Venga, no me da pincelcio, no me da pincelcio. ¡Ya vas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aprende está! ¡Igual para tantalistas! ¡Quédate! ¡Malos! ¡Malos! ¡Quédate! ¡Van durando hacia arriba! ¡Una vez! ¡Una más! ¡Van durando hacia arriba! ¡Aquí en los dos brazos! ¡Quédate! ¡Van durando hacia arriba! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Cuando! ¡Eso! ¡No te desmas! ¡Van! ¡Van durando! ¡Van durando! ¡Van durando! !Nosimos! ¡Van durando hacia abajo! ¡Señor! ¡On! ¡Una vez! Todo sencillo, mira, izquierdo, lecho, izquierdo, espérate, arriba, gira, 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelta por allá! ¡Vamos! ¡Va! ¡Pora allá! ¡Aquí! ¡Una vez! ¡Aquí! ¡Papá! ¡Aquí! Abajo 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 A ver Abajo 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 ¡Suscríbete al canal!